Mi nombre es Enrique Bermúdez de la CERN y conmigo está Ricardo Peláez, bienvenidos al juego de hoy. Ricardo, ya llevamos muchos años llevándonos grandes partidos de fútbol, ¿qué te parece? Y nos da muchísimo gusto aparte que nos acompañe en el día de hoy. ¡Y Liverpool cobra este es el arranque! Se barre por el balón. Quiere el balón y va por él. Se va por un lado. Ese es un buen pase. Pueden iniciar ahora su ataque. Y el balón se sale. Esa que de bando. Se acerca y quiere el balón. Va por la de gajos. La pueden meter. ¡Spa! ¡Gol! Aquí se echa a la borde a todo lo del pizarrón. Este gol cambia la estrategia del partido. Y arranca nuevamente el partido. Estamos 1-0. Una entrada muy fuerte para conseguir esa pelota. Los defensivos necesitan hacer presencia. Y el niño sigue firme. Quiere el balón y va por él. El balón. Muy bien hecho. Quiere el balón y va por él. Le roban el balón al oponente. Bien la defensa. Cole. Se acerca y quiere el balón. Glenn Johnson. Creo que aquí puede venir una buena estación. El árbitro le muestra la tarjeta amarilla. Creo que se llevó un golpe muy duro. Puedes verlo a un lado contemplando su regreso. Haremos información tan pronto sepamos algo, Enrique. El jugador real. Comete la falta y ya tiene una tarjeta. Está afuera, lo echaron. Una segunda amarilla y no puede quedarse. Y ahora sangre nueva por el hombre que es sustituido. Ahí va el tiro libre. El jugador se lamenta. Era una excelente oportunidad. Es un saque de meta. El portero puede colocar la pelota tranquilamente, tranquilo. Tranquilo lo hace. Fernando puede alcanzar la gloria. La tiene el portero. Muy bien el arquero. La verdad, felicidades. Tiro libre. Evitó lo que parecía un ataque peligroso. Va por la de gajos. Una entrada muy buena. Lo quiere y se acerca peligrosamente por la esférica. Ese pase puede hacer daño. Viene el hoyazo. No llegó ese centro a donde debía. Ah, es un buen despeje. El saque de mando puede ser una oportunidad legítima e importante. Se barre para obtener la de gajos. ¡Es suya! Una entrada fuertísima. Agarra el balón y lo acaricia. Como se acaricia la novia. Cada uno luchando por el balón. Es un pase con una gran oportunidad. La está jugando. Siempre parecía la gran opción para anotar su segundo gol en este día. El equipo jugó mal y regaló la pelota al rival. Metiendo la pierna por el balón. Fernando Torres. Dejó sembrado al defensa como si fuera coliflor. El balón suelto podría ser muy peligroso. Intenta el balón con esa barrida. Se acerca y quiere el balón. ¡Qué entrada! ¡Uf! Al niño Torres le dieron con tocho morocho. Se levanta después de un buen rato tendido sobre el terreno de juego. Y eso me da muchísimo gusto porque es un gran jugador. El árbitro Silva. Va por la de gatos. Tienen todo para iniciar el ataque. Vamos a ver cómo lo realizan. Quiere el balón y va por él. ¡Qué buen plazo! ¡Bien bombeado! Estuvo cerca pero ni más, ni más. Se termina los primeros 45 minutos marcador en una acera. Más sobresaliente sin duda. Ha sido el incidente de la expulsión. ¿Qué te pareció, Ricardo? Pues me pareció justo Enrique y ahora estarán en desventaja en el segundo tiempo. ¿Qué te pareció, Ricardo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aquí arranca la segunda mitad con el silbatazo del árbitro. Quiere el balón y va por él. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Cole, aquí pueda. Y no es suyo, detienen el ataque y se van con el balón. No es la especialidad de un ofensor, pero Paul Sien lo hace bien al defender aquí. El árbitro dice que siguen. Se acerca y quiere el balón. Esa carga le da la pelota. Entra en la barrida. Ahí continúan el juego después de que les da la ventaja. Es que este árbitro corta el partido por cualquier cosa hasta porque lo voltean a ver feo. Buena carga. Va por la de gajos. En el tercio del ataque cualquier oportunidad es muy peligrosa. El balón cambia de dueño. Se acerca y quiere. Esperamos la decisión del árbitro. Quizá aquí encuentre una gran oportunidad. Están trabajando bien por las bandas. Si se entraran, sería mejor. Quiere el balón y va por él. Recupera la pelota. Fuerte en la barrida. No se equivocan. No se equivocan. Es suya. Empiezan a contragolpear. Qué bonito es lo bonito. Qué nasty. Se quedó solo. Lo tienen casi. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más. Y la balanza parece marcadamente señalada. Pues mira, no siempre es necesaria la potencia para anotar. Y este jugador nos lo demostró con este tiro a la base del poste. Y ahí han perdido la posesión del esférica. ¡Ah, qué buen pase! ¡Saca metralla! Esa puede ser una señal de que están muy confiados. Así es que el técnico está trayendo a dos jugadores que están frescos. Intrafuerte con esa barrida. ¡Fernando Torres! ¡Fernando Torres! Pierden la pelota y ahora están en poder del oponente del esférico. ¡Fernando Torres! 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 ¿La podrá jugar por ahí? Se traza. ¡Gol! ¡Goloso! ¡Aso! 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 Tiene el balón y va por él. ¡Se acerca y quiere el balón! ¡Gol! ¡Se acerca y quiere el balón! ¡Qué bien! Se quitó la barrida y deja al contrario en el piso sembrado como Hickam. ¡Va por la de gajos! ¡Gol! ¡Juego peligroso intentando conseguir el balón! ¡Ese sí parece un ataque que promete! ¡Esa que demanda! ¡Este en el pase! ¡Quiere el balón y va por él! ¡Va a intentar el gol! ¡Gol! ¡Enorme! ¡Ese gol sin duda viene a reafirmar el resultado de este día! ¡Parece que les han pasado por encima con la aplanadora! ¡Otro gol más! ¡Y la verdad es que el partido está totalmente desequilibrado! ¡Lleva el balón y parece! ¡Una oportunidad tardía en este tiro libre! ¡Y es aponestado por esa falta! ¡Buen cabezazo! ¡Este portero pudo haber sacado un cómic y leerlo completito! ¡Se barren! ¡El árbitro le marca falta! ¿Hará algo más? ¡De vivo para ejecutar! ¡Equivoca el pase! ¡Va por la de Gafos! ¡Pierde el control de la esférica! ¡Aquí se acabó el partido! ¡El equipo con mayor número de jugadores se llevó la victoria! ¡Definitivamente no puedes ganar un partido cuando pierdes jugadores por indisciplina! ¡Gracias por acompañar a Ricardo Igacias a nombre de su servidor Enrique Bermúdez de la CERN! ¡Gracias por acompañar a Ricardo Igacias a nombre de su servidor Enrique Bermúdez de la CERN! ¡Gracias por acompañar a Ricardo Igacias a la CERN!